Repaso matemática fase 3. Hola, somos las figuras geométricas planas, es decir, 2D. Estamos formadas por líneas rectas cerradas. Y nuestro amigo el círculo, que a diferencia de nosotros, está formado por una línea curva cerrada. Hola, yo soy el triángulo. Soy una figura plana. Tengo tres lados. Ayúdenme a contar. Uno, dos, tres. Donde se unen mis lados se llama vértice o esquina. ¿Cuántos vértices tengo? Uno, dos, tres. ¡Excelente! Ahora ya sabemos que un triángulo es una figura plana, es decir, 2D. Tiene tres lados y tres vértices o esquina. Hola, yo soy el cuadrado. También soy una figura plana. ¿Cuántos lados tengo? Vas a ver. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y cuántos vértices o esquinas tengo? Una, dos, tres, cuatro. Ahora sabemos que un cuadrado es una figura plana, es decir, 2D. Y tiene cuatro lados, cuatro vértices o esquinas. Hola, yo soy el círculo. Y al igual que mis amigos, soy una figura plana. Solo que no tengo lados. ¿Y ustedes? ¿Pueden ver mis vértices? No, ¿verdad? Lo que significa que soy una figura plana. Es decir, 2D. Y tengo cero lados y cero vértices o esquinas. Hola, yo soy el rectángulo. Y también soy una figura geométrica plana. ¿Cuántos lados pueden ver? Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora, ¿cuántos vértices o esquinas ven? ¿Me ayudas a contar? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Excelente! Muchos me confunden con el cuadrado. Pero el cuadrado tiene todos sus lados iguales. De la misma medida. En cambio yo, no. Solo dos pares de lados opuestos son iguales. Ahora, ya sabemos que un rectángulo es una figura geométrica plana. Es decir, 2D. Y tiene cuatro lados y cuatro vértices o esquinas. Figuras 3D. Las figuras 3D son las que tienen tres dimensiones. Tienen alto, tienen largo y tienen ancho. En nuestra vida diaria podemos encontrar figuras 3D en todas partes. Por ejemplo, en una caja de cartón. En una pelota. En un dado. En un cono. En una pirámide. Las figuras 3D las podemos clasificar en cuerpos redondos y en cuerpos no redondos. Los cuerpos no redondos tienen una superficie curva que les permite rodar. Los cuerpos no redondos o prismas están conformados por caras planas y su cara pueden ser rectángulos o cuadrados. Estos no pueden rodar. En los cuerpos redondos tenemos la esfera que tiene una cara curva. También tenemos el cono que tiene una cara curva, una cara plana y un vértice. El cilindro tiene dos bases circulares, una cara curva. En los cuerpos no redondos que no pueden rodar tenemos la pirámide que tiene 5 vértices, 8 aristas y 5 caras. También tenemos en los cuerpos no redondos el cubo que tiene 8 vértices, 12 aristas y 6 caras. Y por último tenemos el prisma de base rectangular que tiene 8 vértices, 12 aristas y 6 caras. Muy bien niños y niñas, recuerden enviar las fotos de sus tareas y sus trabajos. Les mando un abrazo. ¡Nos vemos!